Más rumbo, volando con Matías, impactó, Neto Volpi, Neto Volpi pone las manos, manda la pelota, el tiro de esquina, desactivando la bomba. Los que le pegan bien a la pelota aprovechan las condiciones de un balón que cada vez es más liviano y complicado por los arqueros y en la altura, mire cómo bajó, pero muy bien ubicado el arquero evacuando. Lleva el rebote, atención, atención Mariano por el segundo, define Pariñez, salvó Pariñez milagrosamente, salvó Pariñez milagrosamente, no sé qué era lo que reclamaban señoras y señores, estaba totalmente limpio el jugador del Deportivo Pasto, desconcentrado, millonarios en el arranque, se ha salvado el equipo embajador. Busca para la vecina, puede pegarle, hágame caso, enganchó, le puede pegar, sí o no, Agustincito levantó la pelota, el balón se fue desviado, sirvió la volada también de José Fernando Cuadrado, campanazo del Deportivo Cali. El arquero allí lo resuelve para enviarla al tiro de esquina. El cobro de Chaun, Cardona, centro, al área, desde atrás, impacto, salvó Pariñez. Notando Pariñez, otra vez André y Zupiñan, qué arquero. Pariñez siempre aparece, siempre está presente para salvar el equipo azul, un arquero monumental, Carlos Antonio, impresionante. En el primer tiempo paró tres, incluida la pena máxima, qué arquero. Y ahora para esta. Los palavecinos dicen y gritan, y de pierna derecha, hablen por la derecha para que maneje ahora el jugador Rodríguez, el tocayo que pone a mi cara divino de pierna derecha. Bien José Fernando Cuadrado, bien José Fernando evitando el primero claro, campanazo del cuadro azucarero.